Ok, mi gente hermosa, siguen bailando, siguen gozando, siguen poniendo más temas, más a basura para que sigan bailando, mi gente hermosa. Vamos a ver un tema pegajoso para que sigan bailando, y eso dice el Guarare. ¡Vamos a bailar! ¡Y vamos a basura! ¡Basura, basura, basura! ¡Basura, basura, basura, basura! ¡Basura, basura, basura, basura! ¡Basura, basura, 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 basura! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!